Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a CRE, todo es posible. Como pueden darse cuenta, hoy tenemos un formato un poco diferente, ya no lo estamos haciendo a través de Instagram Live, sino que estamos de una vez con nuestros invitados en vivo para que puedan ver el programa también por las plataformas de Facebook y YouTube. De ahora en adelante van a ser un poquito diferente este formato para que también podamos coordinarnos mejor con nuestros invitados. Hoy tenemos como invitado a un amigo muy especial para mí, hermano de hace muchísimos años, y ya como lo pueden ver, ahí está en pantalla, él se llama Daira Andrés Rodríguez Maya. Dairito, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Willy, muchas gracias por la invitación, muy contento de acompañarlos en este espacio, y nada, nada, muy contento, muy feliz de estar acá. Qué bueno, qué bueno, Dairito. Sí, ya es el segundo intento que hacemos de esta entrevista, les cuento a todos nuestros seguidores. Pero bueno, acá lo tenemos, Dairito. Me alegra muchísimo tenerte aquí, de verdad que era algo que quería hacer bastante porque tu testimonio sé que puede ser de mucho beneficio para todos, puede ser de gran bendición para cada una de las personas que nos escuchan. Y sé que tienes muchísimo por aportar, les cuento. Dairito, pues como les decía ahorita, es amigo mío desde hace muchísimos años, y he visto cómo Dios ha ido transformando su vida y ha logrado alcanzar todas esas bendiciones y todas esas cosas que se ha propuesto en fe y sobre todo agarradas de la mano de Dios. Entonces, nada, quiero otra vez dar la bienvenida. Y Dairito, para comenzar, cuéntanos quién es Daira Andrés Rodríguez Maya. Bueno, muchas gracias por esa introducción, Willy. Nada, pues soy un hombre de 34 años de edad, a pesar de que parezcan más, no, son 34 nada más. Soy felizmente casado, de hecho mi esposa Natalia Gómez es la mejor amiga de Willy, por eso nos conocemos, por eso somos amigos de hace tanto tiempo. Soy afortunadamente y felizmente padre de dos bellas, hermosas princesas. Stephanie tiene ya casi cinco años. Catalina tiene bastante. Y Catalina, la más pequeñita, tiene dos años y medio. Pues con ellas tengo una aventura hermosa llamada familia. Hemos construido ese sueño con mi esposa y pues gracias a Dios hemos logrado mantenerlo en fe, creyendo. Pues trabajo como todo el mundo. Tengo un trabajo, trabajo en ingeniería industrial, en consultoría, trabajo pues en distintos sectores y en la parte de iglesia pues pertenezco a la misma iglesia que mi esposita hace unos años. Nos congregamos en la misma iglesia, servimos allí. Allí trabajamos con el ministerio de parejas, trabajamos con el ministerio de jóvenes y también hacemos algunas cosas adicionales. Ella trabaja en danzas, bueno, servimos en todo lo que podemos. Eso es básicamente un resumen corto de quiénes somos. Sí, como les comentaba Edito, pues él es el esposo de mi mejor amiga. Desde los 13 años nos conocemos con ella y pues claramente he sido participe de todo este proceso y esta aventura que ellos llaman familia porque pues estuve ahí en el momento en el que llegó a su vida y sé que en algún momento también le tendremos a ella acá contándonos esa hermosa historia porque esa es su parte también de cómo ella creyendo pues ha alcanzado tantas bendiciones. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Andresito y Andresito cuéntame, cuéntanos a todos cuántos años llevas de conocer a Dios, cómo fue ese suceso, qué estaba pasando por tu vida en ese momento. Bueno, en este momento de mi vida es un 50-50, es decir, llevo desde los 17 años, tengo 34, es decir, el 50% para los que les gusta dar cuentas de mi vida conociendo al Señor, lo conocí a esa edad, a pesar de que desde muy niño mis papás me llevaban a la iglesia a Filadelfia, pues conocí ciertas cosas allá en la iglesia infantil y demás, pero apenas tuve edad para decir no quiero ir, dije no quiero ir y dejé de ir, sin embargo decían en el colegio que era cristiano para que no me hicieran asistir a eventos de catequesis y esas cosas, pero pues realmente mi relación con Dios era nula. Entonces, a los 17 años, por ciertas circunstancias, una persona se me acerca y me invita a una reunión de jóvenes en una iglesia, asisto allí y me comienzo a acercar nuevamente al Señor, pero es hasta más o menos mis 18 años que realmente tomo la decisión de entablar una relación con Jesús y pues esa relación, gracias a Dios, se ha mantenido durante esos 16, 17 años, constantemente. Lairito, bueno, dos preguntas. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión en algún momento de no seguir yendo a la iglesia, de no buscar a Dios tal vez como lo mostraban tus padres, de utilizarlo solo como una excusa? ¿Y qué te llevó después a decir si quiero entablar una relación con Dios, si quiero conocerle, si quiero entender quién es ese Dios y qué puede hacer en mi vida? Bueno, yo creo que cada persona tiene sus propias circunstancias, ¿no? Y la forma en la que se desarrollan los eventos de su vida, pues depende mucho de cómo decide esa persona. Decide y de lo que decide en qué convertirse y cómo ser, ¿no? Pues debido a circunstancias de mi infancia, pues yo crecí rodeado de demasiado afecto, demasiado cariño por parte de mis padres, mucha protección por parte de ellos, pero también crecí muy aislado de las demás personas. Entonces tenía muy pocos amigos, muy pocas relaciones y me dediqué mucho a estudiar, a estudiar, a estudiar, a ser el mejor en la parte académica, logré ser el mejor. Y eso me infló un poquito la burbuja mental y me hizo pensar que pues yo era en cierta forma superior a los demás. Entonces me volví orgulloso, me envanecí con una prepotencia y una, digamos, como mentalidad muy... Yo soy más que los demás, los demás son muy poquito. Y crecí de esa manera, desarrollé así mi adolescencia y así mi juventud. No es que fuera una mala persona, pero simplemente era una persona con la cual era muy difícil relacionarse. ¿Por qué? Porque yo tendía a señalar demasiado los errores de los demás, a manipular de forma que los demás hicieran lo que yo quería. Entonces, de cierta forma siempre me he caracterizado por poder liderar y hacía un liderazgo negativo. ¿En qué sentido? En que manipulaba a los demás para que funcionaran como fichitas y hicieran lo que yo quería. Incluyendo a mis papás, a mi familia. Pues resulta que mis papás entran en una crisis económica muy fuerte y no pueden seguir pagando mi universidad. Y pues ahí fue cuando me pegué el premio de estrellón porque me di cuenta que yo no era tan bueno como creía que era. Intenté entrar a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Química y no pasé. Yo que me creía tan inteligente no lo logré. Y como no podía estudiar Ingeniería Química, entonces me cerré la banda de que no podía estudiar nada más. Y tenía que ser eso y tenía que ser eso. Y en ese proceso de orgullo duré casi tres años sin estudiar porque no supe qué hacer con mi vida. Yo que creí que tenía todo tan definido y tan perfectamente cuadrado de cómo iba a ser perfecto todo, no fue perfecto. Ese fue el primer estrellón y me di cuenta de que realmente necesitaba un salvador. Alguien que me ayudara a quebrar ese corazón tan duro que tenía y a darme cuenta de que yo estaba con mi arrogancia y mi forma de ser alejando a todo el mundo de mi vida. Había lastimado a mis padres, había alejado a mis amigos, había creado una burbuja bastante tóxica alrededor mío. Y pues eso me lastimaba mucho. Entonces eso es lo que hace que yo rompa en algún momento en llanto y en quebrante y encuentre esa mano que me agarró cuando me agarraba en la mano de Jesús. Entonces ese fue el inicio y por qué decidí creer. Durante ese inicio, ¿qué consideras tú que fue lo primero en lo que Dios empezó a trabajar en tu vida? ¿Cómo empezó a hacer ese cambio? Vienes contándonos que te volviste una persona orgullosa, una persona prepotente, ¿sí? Les cuento un poquito de pronto a nuestros seguidores. Ahí donde lo ven, Nairito, de 34 años, él es un macancar, es decir, bien grandote. Entonces yo me imagino que lo que inspiraba era miedo y temor hacia las demás personas. Yo creo que la gente decía era en cualquier momento este me vas a matar porque sí tenía, y ya gracias a Dios no lo conocí de esa manera, pero sí nos cuenta, que tenía una mirada siempre muy brusca, como por decirlo así, ¿cierto? Una mirada bastante desagiana. Ya no logro mirar así, Will, o sea, intento mirar así y me da risa. Miraba algo así como una cosa así todo el tiempo. Me da risa. Creo que miro así cuando no tengo las gafas puestas e intento ver el letrero del bus que viene. O si viene un taxi vacío, pero el resto no. Por eso es que no le paran ni los taxis ni los buses, porque dirán, no, este de veces me vas a hacer daño. No, pero que Derito realmente es una persona que hoy en día refleja el amor de Dios. O sea, es llenito, llenito de amor, es puro amor y ustedes un día lo conocen en persona, espero que sí puedan tener esa oportunidad los que nos ven. Se van a dar cuenta del por qué, se los digo. Pero bueno, Derito, ¿qué es por lo que empezó a hacer Dios en un principio? Bueno, Dios me hizo saber a través de su palabra y a través de personas que me ayudaron a reflexionar que yo tenía un corazón demasiado duro, un corazón que se había envanecido, se había llenado de orgullo, de prepotencia, y que el corazón que tenía no servía. Entonces, Dios, en ese primer trabajo, quebranta mi orgullo, quebranta toda esa prepotencia, esa vanidad que yo tenía, la rompe por completo y me hace ver que soy una persona frágil, que soy una persona que está llena de defectos, que soy una persona que no tiene todo resuelto y que realmente necesita una guía. Entonces, comenzó, como lo dice la palabra, quitarme ese corazón de piedra y darme ese corazón de carne a poner en mí sentimientos, emociones que antes yo consideraba o catalogaba como cosas tontas. Y me hizo una persona un poquito, cada vez más sensible, más sensible a los demás, a las emociones de los demás. De hecho, mi esposa dice que yo tengo un corazoncito de pollo, que yo me veo demasiado grande, pero yo soy de los que llora viendo películas de Disney. Entonces, sí, soy una persona muy sensible. De hecho, me duelo mucho con los problemas y las circunstancias. Me duele mucho el tema de cosas con los niños y todo esto. Entonces, digamos que sí un cambio fuerte en mi forma emocional, porque yo era una persona que no mostraba emoción alguna. Tú podías estar desangrándote en frente a mí y a mí no me importaba. Entonces, sí era un tema bastante complejo. Eso fue lo primero que Dios hizo, cambiar ese corazón tan duro y tan poco amable, tan poco amoroso. Un corazón apático, ¿no? Apático hacia los demás. Ahorita me ha regalado un versículo que me parece muy bonito. Se los quiero igual compartir con respecto a lo que él está hablando. Que fue el versículo que te regaló a ti, si no estoy mal, Dios en algún momento, ¿cierto? Está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, 26 al 28, y dice En la Reina Valera os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, hasta el 27. Así es. ¿Cómo consideras que eso se ha venido cumpliendo en tu vida? Pues digamos que fue necesario primero, como dice la misma palabra, quien busca a Dios debe creer que le hay, y que él es el ordenador de aquellos que le buscan. Así es. Y yo comencé a creer que Dios realmente podía ayudarme, que Dios realmente podía sanarme, que Dios realmente podía salvarme de todo eso. Y al hacer esa búsqueda, lo primero que encontré fue que Dios decidió trabajar en mi interior. No me solucionó la vida, yo tenía problemas económicos, tenía problemas académicos, estaba en la inmunda sentimentalmente porque me había tragado una persona, esa persona me frienzonó horrible. Entonces, Dios no vino y me hizo con una varita mágica y me solucionó toda la vida. Él trabajó primero en mi interior, me sanó, me curó, me limpió, me empoderó de muchas cosas, y ahí ya comenzamos a construir hacia afuera. Poco a poco y paso a paso se han ido construyendo cosas muy significativas en cada área de mi vida. Digo que se han ido construyendo porque no lo he hecho yo, lo hemos hecho entre los dos. Y ahora lo hacemos entre los tres. Dios, mi familia y yo. Entonces, es un trabajo bastante interesante porque no fue algo que sucedió en un lapso de un año, dos años o meses. A veces la gente tiene esa falsa expectativa de la fe, de que mágicamente las cosas se solucionan y a veces también cometemos ese error como iglesia. Venderle la idea a la gente de que, sí, Dios puede sanarte, pero te va a sanar enseguida. O sea, no, hay un proceso que hay que hacer porque tú llevas años, años completos, décadas completas caminando por tu cuenta y haciendo las cosas de tu manera, y pues esa mentalidad y esas heridas no se cierran ni un momento para otro. Entonces, hay una canción de Toby Mac que se llama Scarves, y me gusta porque la letra dice que básicamente quedan heridas cuando te alejas. Cuando te vas lejos se causan heridas. O sea, si eso fue lo que pasó, yo me alejé mucho de Dios desde que era niño y me lastimé demasiado por el camino. Entonces, como la ovejita que se pierde y cuando vuelve a donde el dueño está lleno de pelo sucio, tiene las páticas partidas, lastimadas. Entonces, hay un proceso de sanación. Ese proceso pues se ha venido dando durante estos 18 años. 17 años. 17. Es curioso porque se supone que tú buscaste a Dios no pensando en que tenías que cambiar eso, ¿no? No pensando en que en tu vida estaba mal el hecho de que fuese zapático, tuviese un corazón de piedra, sino por el contrario, porque tenías sueños y tenías anhelos que estabas viendo frustrados, tenías una carrera troncada, tenías falta de presupuesto en los bolsillos, ¿cierto? Y ese fue el motor por el cual llegaste a Dios. ¿Cómo fue ese proceso de espera para que en algún momento llegases a ver tal vez la solución a ese problema inicial por el cual llegaste a Dios? Pues es curioso, ¿no? Porque yo llegué a Dios presentándole mi vida rota y le dije, no, mi vida está rota, todas las áreas de mi vida no sirven. Y Dios me dice, no, tu vida no está rota, el que está roto eres tú. Tú como persona. Entonces, como tú estás roto, pues todo lo de afuera se ve mal y pinta mal. Ven y trabajamos en ti. Comenzó a trabajar en mí, a sanar muchas áreas de mi autoimagen, mi autopercepción como persona, mi autoestima. Yo era una persona que proyectaba todo eso porque era una forma de protegerme, porque realmente yo me veía a mí mismo como una persona muy vulnerable. Entonces, utilizaba mi apariencia, mi inteligencia, mi forma de ser para protegerme de los demás y evitar que me hicieran daño. Entonces Dios me dijo, no, no está mal ser vulnerable, no está mal que seas débil, porque yo me fortalezco en esa debilidad. Y al entender que Dios se hacía fuerte en medio de mis debilidades, en medio de mis flaquezas y que Él podía hacer algo bueno con esta vasija rota, pues Él comenzó a trabajar poco a poco. Yo tenía al principio la falsa expectativa, como te decía, de que todo se solucionara de un momento a otro, pero fue hasta que comencé a caminar y Él me dijo, bueno, vamos paso por paso. Entonces comencé a atrasar con Él un proyecto de vida, a ponerme nuevas metas. Entonces dije, bueno, voy a estudiar. Entonces el primer reto así grande fue, bueno, no voy a estudiar, no tengo plata, ¿qué hago? Entonces ahí toqué puertas, busqué de mil maneras, mis padres me ayudaron, pero se dio. Logré estudiar nuevamente otra carrera diferente. Como les dije, soy ingeniero industrial, no químico. Amo la química, pero eso ya está en la pasión y no en la profesión. Entonces... Pero en el pasado. Sí, entonces pude estudiar. Luego pues el siguiente reto fue ejercer muchas cosas a nivel ministerial. Pude desarrollar ministerio, evangelizar, plantar iglesias en algunas partes aquí de la ciudad. Luego mi siguiente reto fue poder tener una familia y poder formalizar un trabajo bueno, tener un trabajo estable. Y ahí poco a poco no han aparecido esos retos y los hemos ido superando. Ya luego cuando inicio mi relación con la que hoy en día es mi adorable esposa Anata, pues con ella he aprendido también a tener mucha fe, a desarrollar esa fe para lograr esos pasos poco a poco. Entonces soñábamos con tener hijas, tuvimos dos niñas maravillosas, tenemos dos niños maravillosas, soñábamos con cosas que hemos ido construyendo poco a poco juntos los dos, viendo la mano de Dios. Entonces creo que es eso, que es un proceso, la vida completa es un proceso. A veces queremos solucionar todo de taco, pero lo que yo le diría a las personas que de pronto nos escuchan y nos ven es enfóquense, no intenten como una escopeta dispararle al aire a ver a qué le pegan, no, enfóquense en algo primero y luego en lo siguiente y luego en lo siguiente y vamos construyendo poco a poco. Pero el primer enfoque debe estar adentro, en sanar tu corazón, en dejar que Dios limpie tu vida para que luego podamos organizar afuera. Porque si nos enfocamos primero en las cosas de afuera, en el trabajo, en el estudio, en tener la vida soñada, y no nos preocupamos por ser primero, por ser personas transformadas que buscan estar a esta estatura de Cristo, que buscan acercarse a la imagen de Él, pues vamos a ser personas dañadas. Sí, tal vez personas exitosas financieramente, como vemos mucha gente que tiene mucho dinero, pero por dentro son personas rotas, dañadas completamente. Entonces, Pablo lo decía de la siguiente manera, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y no hablaba solo de ganar el mundo en el sentido de evangelizar a todo el planeta, sí lo decía en ese sentido, pero yo también lo tomo de ¿de qué te sirve tener la mejor carrera o el mejor trabajo? ¿O aparentar tener la mejor familia o la vida soñada o los viajes o el auto que quieres? Si por dentro eres una persona completamente vacía, sola, y completamente destruida. Entonces, enfóquense adentro y luego trabajamos afuera. Es muy curioso porque, pues como le dice la palabra, dice que los planes y los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que Él realmente obra de una manera en la que a veces nosotros no podemos entender y puede que nuestra mentalidad limitada lo que diga sea es que yo necesito estudiar esta carrera, es que yo necesito tal trabajo, es que yo necesito que a tal época de mi vida pase esto, yo necesito a tal persona, en mi vida yo quiero formar familia con X o Y muchacha o X o Y chico. Y a veces se nos olvida realmente poner la mirada en aquel que da esa vida, ¿no? Que poner nuestra mirada realmente en aquel que tiene el control de las cosas y el que tiene un plan muchísimo más grande para nosotros, que es Dios. Dios, en tu vida me parece muy bonito ver eso, ¿sí? Es el testimonio lindo que yo quería que las personas también pudiesen ver acá y es que a pesar de que siendo un hombre tan inteligente, tan comprometido, tan apasionado por las cosas, lo que Dios hizo fue sacarlo como de esa burbuja en la que Él decía yo quiero ser un profesional exitoso, yo quiero ser una persona que alcance el mundo, ¿sí? Como lo dice Pablo en la Biblia, como lo dice también nuestro hermano Farruko, que como sabía se convirtió en cristianismo y tiene una de esas canciones, me gusta mucho, dice que me sirve ganar al mundo, ¿sí? Si no te tengo a ti. Entonces básicamente ese hecho de que de nada servía poder tener títulos, poder tener profesiones, si no había esencia, si no había un corazón, blando de carne que puso Dios en ti. Y lo bonito en ti fue eso, que Dios comenzó por ahí para lograr hacer primero de ti un instrumento útil en sus manos. Entonces como se los comentaba a Davidito, el hecho de que él pudiese servirle primeramente, y él pasó tiempo, pasó años esperando a que se le diera tal vez ese material, esa bendición, pero se concentró en las cosas del reino, se concentró en formar un ministerio, se concentró en servirle a Dios, se concentró en evangelizar, en compartirle a los demás lo que Dios había hecho. Y esa fue también su forma de creerle y de decirle, bueno Dios, no es solamente que tú vengas y me des como el genio de la lámpara, como el padrino mágico que viene a resolver mi vida, sino que estoy dando yo para ti. ¿Es cierto que fue así? Así es. ¿Cómo fue? Años de trabajo y servicio. Años de trabajo y servicio. ¿Cómo fue ese tiempo también de incertidumbre? ¿Cómo manejaste durante ese tiempo tal vez la frustración? Porque a pesar de que uno quiere entregarle su vida a Dios, a pesar de que uno quiere decir, yo te voy a servir, yo voy a hacer cosas, como personas, como seres humanos sentimos y tenemos sueños, y son sueños que Dios quiere también cumplir y ver desarrollados en algún momento en nuestras vidas, y que se desarrollen mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, pero durante ese proceso viene también duda, viene falta de fe, que vienen momentos en los que uno piensa, ¿será que no es para mí? ¿Será que sí va a ser para mí? Tú me sacaste de tal lado para ponerme acá, pero ¿y dónde quedan mis anhelos y mis sueños? ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? Pues, Willy, creo que eso no es fácil, no es un proceso fácil de vivir, porque, como te decía, pasó harto tiempo, harto tiempo, hoy en día ya no recuerdo cuánto exactamente, pero pasaron años, años en que yo divagaba mucho en las cosas que anhelaba y las cosas que tenía a cambio de mi esfuerzo, entonces, a veces juzgaba o criticaba a Dios y le decía, ¿pero por qué no me das lo que quiero? ¿Por qué no me das lo que pido? ¿Por qué no me das lo que necesito? Y intentaba, en cierta forma, como torcerle el brazo a Dios o manipularlo con las acciones que yo hacía. Y decía, pero mira, yo te sirvo, yo subo, evangelizo, pastoreo, cuido, llamo, enseño, hago y hago y hago y hago. Y Dios me hizo entender que las cosas que yo anhelaba y las que deseaba construir y recibir no tenían nada que ver con la cantidad de servicio o la cantidad de trabajo que yo hiciera. Porque había gente que servía mucho más que yo y tenía menos. Había gente que no servía nada y tenía mucho más. Y entonces entendí que no tenía nada que ver con eso. ¿Por qué era un juicio que yo le decía a Dios? ¿Y por qué tal persona nunca sirve? Solo viene los sábados, solo viene los domingos y él se anda en carro, sus papás sí tienen plata, le pagan la mejor universidad. ¿Por qué pasa eso, Dios? Y entendí, después, viendo la perspectiva un poquito, abriendo mis ojos, que Dios tiene un panorama completo. Tú ves este pedacito de tu vida y lo ves súper desordenado, pero Él está encajando cada cosa en un panorama mucho más grande, mucho más amplio. Yo no lograba discernir que eso que Dios estaba haciendo era prepararme para que cuando yo tuviera las cosas buenas que tengo hoy en día, supiera apreciarlas, supiera valorarlas y no desperdiciara ni despilfarrara lo que Él me daba. Entonces, aprendí a administrar en lo poco para que, como dice Jesús, puedas administrar en lo mucho. Entonces, si Dios hubiera derrochado sobre mí bendiciones y se ha abierto las puertas del cielo hasta que derrame bendiciones sobre abundancia, como dice la palabra, como yo tanto la reclamaba, pues yo era una persona muy necia, una persona muy testaruda, muy seguramente yo hubiera dañado nuevamente mi corazón, me hubiera alejado de Dios. Como vemos que en ocasiones pasa en algunas personas. Son personas que no están listas, que no están preparadas y reciben tanto, pero pueden abarcar tan poco con su corazón tan pequeñito que se daña. Entonces, Dios creo que me enseñó a preparar el corazón. La lección es doloroso, es demorado tanto como tú quieras aprender la lección. Yo quiero decir claro y no quiero decir que porque yo demoré años la gente tenga que demorar años. Yo demoré años porque era muy terco, era muy testarudo. De hecho, sigo siendo terco y testarudo. Mi esposa puede dar fe de eso. Pero he aprendido a ceder, he aprendido a darme cuenta de que no las tengo todas claras y que necesito a veces hacer un alto darme cuenta de que estoy así cegado y que necesito abrir los ojos y ver la perspectiva completa como la ve Dios. Entonces, fue eso. Pedirle a él su visión. Cuando él me dijo es que yo tengo pensamientos de bien acerca de ti, no de mal. Entendí que en mi vida tenía cosas buenas para dar. Me dediqué a dar esas cosas buenas que podía dar en ese momento, no a recibir nada. Y poco a poco, sin esperarlo, comencé a recibir cosas muy buenas. Cosas que anhelaba, cosas que deseaba. Yo no estaba buscando una relación sentimental y de un momento a otro mi esposa apareció y quedé flechado, nos enamoramos, comenzamos a construir la vida y hoy estamos juntos. Ya hace 11 años que eso sucedió. Entonces, creo que así funciona un poco la vida. O sea, que a veces hay que estar listos para lo que no estamos listos y recibirlo como viene, creyendo y confiando en que Dios tiene cosas mayores, cosas que no discernimos en el momento, pero que al mediano y a largo plazo tienen un efecto muy profundo. Dios es un papá amoroso, Dios es un papá que ora a favor de nosotros, Dios es un papá que quiere darnos lo mejor, vernos, tener lo mejor, pero también Dios es un papá responsable, Dios es un papá sabio, que no nos va a dar las cosas que en el momento inoportuno, no nos va a dar más allá de lo que nosotros no podamos manejar. Sí, eso de hecho lo dice la Biblia en cuanto a las cargas, en cuanto a las pruebas, pero también va a pasar con respecto a las bendiciones, no nos va a dar más bendiciones que nosotros no podamos manejar y eso es algo muy bonito que hace Dios. De hecho, lo que Él estaba trabajando en ti era esa humildad, lo que Dios estaba haciendo en ti era ese proceso de ir manejando tu corazón, de ir moldeándolo para que se pareciera más al de a Él y ahí sí poderte dar esas bendiciones que tienes hoy en día. Yo les cuento un poquito a los que nos están viendo. El dedito pues acaba de ser ascendido, Él acaba de recibir un montón de impuestos en la empresa en la que trabaja y eso es un logro grandísimo al que hay que darle gloria a Dios porque sé que es algo que Él haya estado pidiendo, cambios significativos en su vida y puertas que Dios le está abriendo para seguir desde aquí en adelante muchísimo más lejos. Pero, ¿cómo fue ese proceso para llegar allá? ¿Por dónde tuviste que pasar específicamente a nivel profesional? Bueno, es curioso porque yo puedo decirte que yo sé lo que es tener el cuello cuarteado y partido por cargar semente y por cargar yeso. Yo después de ser un chico que pensaba que sus papás tenían todo y que podían darle todo en la vida y que estudiaban en una muy buena universidad y sus padres tenían carros y todo eso y entrar en una crisis económica tan fuerte como la que entró en mi familia lamentablemente pues no es fácil. Ese cambio tan abrupto de vida pues es duro y tener que salir a buscar trabajo y te dicen no, tu trabajo es cargar estos bultos de 25 kilos de yeso de 20 kilos de 25 kilos de yeso dental entonces cógelos y súbelos de un primer piso a un quinto piso sube, carga y descarga carros luego tractomulas de hecho mi esposa me conoció con un overol lleno de cemento ella dice que no se acuerda de eso pero así fue yo trabajaba en el idipron trabajaba como almacenista y pues siempre estaba lleno de material de cemento con mis manos cuarteadas el sol me volvió una nada la cara y así me conoció ella entonces fue curioso porque luego poco a poco he visto ese proceso y siempre le digo a mi esposa pues tú me conociste cuando aparentemente pues no no pintaría la cosa muy bien para construir una familia conmigo porque pues tenía tenía unas condiciones muy precarias laboralmente pero le digo mereces estar en las mieles dulces y en los pastos verdes porque pues has peleado conmigo desde siempre ella y Dios siempre me han visto crecer me han visto trabajar en ese aspecto y pues han sido once años once años de construir de buscar de tocar puertas de abrirlas han sido once años de trabajo constante desde que empecé a trabajar firmemente creyendo en estos procesos pues realmente una vida laboral de más o menos dieciséis años es lo que tengo de conocer a Dios y pues ha sido todo un proceso han sido retos nuevos y creo que el factor fe por eso es fundamental el programa se llama Cree Todo es Posible y es porque realmente todo es posible yo le decía a un amigo hace muy poco tiempo yo quiero ser gerente yo quiero tener una gerencia yo quiero poder mandar digamos como sobre mi vida bendiciones nuevas y poder desarrollar esas habilidades nuevas tener equipos de trabajo liderar todo eso le decía con mucho anhelo eso le decía y estoy trabajando y creyendo para construirlo se lo decía hace un par de meses y recientemente sucedió esto del cargo del ascenso yo digo bueno Dios es maravilloso porque todo lo hace a su tiempo si Dios tal vez me hubiera hecho gerente hace once años pues yo no estaría seguramente contándote acá la historia tal vez estaría bien tal vez estaría mal económicamente pero lo que sí estoy seguro es que mi corazón no sería el mismo entonces hoy esto que recibo lo recibo con gracia lo recibo con agradecimiento lo recibo con el cuidado y el amor que sé que Dios me tiene de que no daña mi corazón sino que al contrario es una bendición que Dios me da para bendecir a otros y así lo creemos con mi esposa que cuando somos bendecidos es para bendecir a otras personas no por nuestro propio beneficio sino para que podamos dar más de lo que hemos recibido entonces es eso es básicamente eso es un proceso en el cual es dar pasos creer pero también dejar que Dios moldee y que seamos capaces de recibir eso que estamos creyendo ¿qué cargo tienes ahora? soy gerente de base instalada en la empresa donde trabajo básicamente cuido cuentas a nivel nacional e internacional mi trabajo es satisfacción del cliente gerencia de proyectos tiene bastantes cositas es un trabajo bastante interesante que me emociona mucho tu vida tu vida como lo comentaba al principio él ha sido siempre un liderato y yo me acuerdo porque pues tuvimos la oportunidad de trabajar en un momento también en ciertas cosas a nivel de iglesia y yo me acuerdo que yo veía a Davidito siempre en la jugada diciendo vamos a hacer esto y porque no hacemos lo otro y si no vamos por aquí y organizamos a la gente aquí y eso que ha sucedido en su vida no ha sido otra cosa sino también la disposición de Dios de formarlo a él uno a veces cree que hay cosas por las cuales pasa que no tienen nada que ver con el plan y propósito de Dios o el mismo cumplimiento y el desarrollo de los sueños personales de uno sino que como él decía ahorita Dios en el programa completo y todo se va engranando y la misma formación de trabajar con personas de trabajar con gente a nivel ministerial de poder desarrollar el ministerio de poder desarrollar ciertas cosas a nivel de proyectos de iglesia yo sé que hoy en día él también ha recibido y ha captado de ahí como esas habilidades para poderlos desempeñar en su trabajo y sí yo estoy completamente de acuerdo que si Dios le hubiese dado un crecimiento profesional mucho antes que eso él no sería la misma persona que es hoy en día porque lo que él utiliza actualmente es ese mismo corazón y ese mismo amor que viene de parte de Dios para poder hacer crecer su vida y hacer crecer también la vida de los equipos que lideran yo sé que allá donde está Délito no solamente se convierte en ese jefe que dice usted va a ser sino que también está formando y guiando personas en algún momento dentro del campo laboral hay que entender algo y es que como dices tú ese programa se llama cree todo es posible pero a veces creemos o pensamos que creer es sentarnos y decirle Señor haz dame y quedarme con los brazos cruzados y quedarme sentado esperando que las cosas pasen y literalmente para creer hay que avanzar para creer hay que dar pasos de fe hay textos muy bonitos en la Biblia y uno de los que a mí más me ha tocado en ese sentido porque me lo regaló Dios hace un tiempo es cuando Moisés está escapando con el pueblo de Israel de Egipto y al faraón dice bueno está bien después de que se mueren los primogénitos de Egipto el faraón le dice Israel vete y se arrepiente cuando Israel va a la mitad del camino y empieza a perseguirlos otra vez para matarlos para capturarlos para volverlos a ser esclavos y se encuentran con el mar rojo llega un momento en el que Moisés ve el mar y dice señor aquí estoy aquí está tu pueblo ¿sí? sálvanos de esto y Dios le dice es que no es el momento de que tú clames no es el momento de que tú ores extiende levanta tu bala y extiende tu pie ¿sí? camina avanza para que el mar se abra y esa es la realidad nosotros para creerlo necesitamos también actuar y sé que en tu vida eso ha sido también algo que tal vez no ha sido lo más marcante ¿sí? porque te tocaba aprenderlo pero que has venido aprendiendo muy bien y que eres una persona que no se queda quieta en el momento de creerle a Dios sino que como lo decís ahorita buscas puertas tocas puertas avances caminas ¿qué nos puedes decir al respecto? bueno la 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 palabra nos enseña que que la fe sin obras es muerta y cuando yo entendí que que la palabra entra acá pero después tiene que bajar acá y después manifestarse acá eso fue fue algo maravilloso porque no solo lo entendí con la cabeza y lo bajé al corazón sino que comencé a entender que mis manos tenían que moverse para para que Dios pudiera trabajar entonces la semilla no nace ni crece porque el sembrador diga crece semilla no Dios ha puesto en esa semilla el potencial y la naturaleza para crecer y Él es el que hace que florezca pero el sembrador tiene que arar la tierra tiene que poner la semilla tiene que cubrir abonar y regar para que la semilla crezca entonces entendí eso que tenía el potencial de creer y que ese potencial de creer debía manifestarse en acciones concretas por ejemplo ahorita estoy creyendo que Dios puede sanar completamente mi vida que puedo ser una persona 100% sana en este momento soy una persona que sufre problemas de sobrepeso y el peso ha sido algo que ha sido muy variable en mi vida yo he estado flaco gordo entonces eso ha causado ciertas consecuencias como problemas de espalda de rodilla y ahorita mi reto es creer que realmente Dios puede sanarme completamente a nivel físico así como lo hizo con mi corazón lo puede hacer con mi corazón realmente sanarme un corazón sano tener un peso estable pero si yo le digo Dios saname darme un buen metabolismo ayuda a que mi colesterol baje ayuda a que mi triglicéridos baje que mi azúcar baje pero no le cierro la boca al de azúcar y no bajo hacer ejercicio a la agitación y no me muevo y no camino y no troto y no cambio mis hábitos pues no va a pasar nada entonces ahorita estamos con ese reto en familia con mi esposa en decir de verdad queremos cambiar nuestra condición de vida por nosotros y por nuestras hijas pues estamos creyendo en eso y en todo es un proceso fíjate que a pesar de que ya lo he hecho en la parte académica lo he hecho en la parte laboral ahorita tengo lucha para hacerlo en la parte física porque somos como un edificio un edificio de muchos apartamentos y cada apartamentico tiene su propia llave y se abre con su propio secreto entonces creo que es un trabajo constante somos una obra en construcción y creo que Dios sigue construyendo y trabajando en cada uno entonces ahora estoy con ese reto el reto de la salud de creer y trabajar y dar pasos allí ese proceso de poder dar pasos de poder avanzar de poder utilizar nuestras manos para construir tiene también una línea muy delgada ¿no? en el sentido en el que después no vayamos a creer que es por nuestras fuerzas que es solamente lo que nosotros podamos hacer o que o a veces también sucede que pueden haber muchas oportunidades muchas fuerzas abiertas y llega un momento en el que tenemos que decidir por dónde ir ¿cómo crees tú que es la forma correcta en la que nosotros podemos lidiar con esa situación? la situación en la que decimos no es solamente por nuestras fuerzas no es solamente por nuestras decisiones sino que ahí sí o sí tiene que intervenir Dios ¿de qué manera es que uno puede mantenerse siempre con la mirada hacia arriba pero también hacia el frente? yo creo que que hay un solo secreto en eso y es que es uno el que intercede por nosotros el Espíritu Santo es es fundamental ¿por qué? porque él como persona que habita en nosotros él es el que es la parte de Dios que vive en nosotros el Espíritu Santo es la guía es el consejero es ese compañero fiel es el que nos conoce es el que disierne nuestros pensamientos es el que se sensibiliza con nuestras circunstancias es el que conoce hacia dónde vamos y disierne el pensamiento y las intenciones del corazón es el Espíritu Santo el que está ahí presente todo el tiempo por supuesto en la persona de Jesús y del Padre también tenemos esa esa representación pero hablando específicamente del Espíritu Santo ¿por qué? porque cuando tú tienes comunión con él cuando tú oras cuando tú buscas a Dios el Espíritu Santo te avisa te hace discernir y te hace darte cuenta cuándo estás obrando en tus fuerzas y cuándo realmente estás creyendo en fe te hace mostrar una persona te muestra una perspectiva distinta de las circunstancias a lo mejor tú estás enseguecido y no ves entre varios panoramas cuál es el mejor y si hay una relación cercana con el Espíritu Santo él muestra él muestra esa situación y te hace ver oye mira esto no te conviene a mí me había pasado y me pasó en su momento con con mi esposa cuando estaba intentando acercarme a ella alguien se acercó a alguien cristiano y le dijo que tuviera cuidado porque iba a llegar un hombre que iba a en cierta forma a manipular las cosas con ella y creo que tú estabas presente cuando ella escuchó eso y eso la confundió mucho porque la única persona que se estaba acercando y nueva en su vida era yo entonces ella me dijo eso que no sabía si quería seguirme viendo si quería acercarse a mí y yo le digo algo como mira yo sé quién soy y yo sé cuáles son mis intenciones de conocerte yo no tengo ninguna mala intención ni mi intención es dañar en ninguna forma tu vida espiritual ni emocional pídele al Espíritu Santo que te diga quién soy yo y le dije eso y pues ella muy direccionada por Dios oró y le dijo pues bueno muéstrame quién es él entonces después al otro día yo fui a la iglesia en la que nos congregamos actualmente y había una persona ministrando en ese momento al liderazgo mi esposa hacía parte del liderazgo Willy estaba ahí también presente y yo llegué solo estaba el liderazgo en la iglesia y yo me senté en la parte de atrás porque yo era recogerla a ella porque íbamos a almorzar la había invitado a almorzar yo no iba al culto yo no iba a la reunión y este hombre pues se queda mirándome y me dice ven acá al frente yo pero como así que vaya al frente era la primera vez que yo visitaba la iglesia pase al frente y este hombre con un discernimiento espiritual comienza a decir cosas de mi vida yo no entiendo por qué pero me expuso me expuso ahí en frente en un buen sentido no me entiendan no me expuso de una forma negativa sino que comenzó a decir a Dios le gusta tu corazón en esto en aquello le gusta que hayas creído en esto le gusta lo que has hecho por tal y por tal motivo y pues él no estaba adivinando Dios y el Espíritu Santo le está poniendo palabras en su corazón para que él dijera y por qué estaba Dios haciendo eso porque yo le dije a Natalia que le preguntara al Espíritu Santo quién era yo pues yo sé que el Espíritu Santo es mi amigo me conoce pues a mí no me da miedo decirle que dé referencias mías y también dijo y no le gusta aquello y aquello y aquello y debes trabajar en este y en este y en esto entonces no sólo hablo de mis virtudes sino que también hablo de mis defectos por supuesto no me expuso con ningún pecado ni nada fue algo muy interesante porque cuando me dijo y Dios te dice que está muy contento contigo y me dio hasta un beso en la frente que nadie se olvidó esa escena esa escena yo la tengo tan grabada en mi cabeza porque si pues tal no y la persona que estaba ministrando en ese momento un pastor pues bajito no sé me diría por ahí que unos 72 73 le pongo yo y Dayero mide unos 85 entonces literalmente le dijo como que agáchate para que él se inclinara y le dio un beso en la frente como que mira Dios te manda que te manda para un pico y fue bonito porque para para los que nos están escuchando esa fue como la primera impresión literalmente que en mi caso yo tuve de Dayero ¿sí? esa fue su introducción fue Dios mismo presentándolo porque Janata nos venía contando que ella había conocido a alguien que estaba saliendo con alguien etcétera y la presentación de Dios hacia sus amigas hacia la iglesia fue esa entonces literalmente aquí también vemos una enseñanza bonita y es como nuestras decisiones y nuestras nuestros proyectos de vida tienen que estar desenmarcados por nuestra relación con el Espíritu Santo de otro que Dayero diga pidele referencias a mi amigo al Espíritu Santo pues si no hay amistad si no hay relación nadie lo va a decir y y de otra como como Nata lo hizo no le va a preguntar tampoco al Espíritu Santo bueno guía mi dirección y me va a ver qué es lo que yo tengo que que hacer eso ya hace 11 años y veanlos ahí ahí viene gracias al favor de Dios en sus vidas bueno Dayerito ya se nos va acabando el tiempo de verdad yo te agradezco muchísimo por por habernos compartido esta historia tan bonita de de tu vida de ver como Dios si obra en el corazón de las personas y y como podemos verlo de una manera que a veces no nos gusta escuchar pero es el hecho de poder decir necesitamos nosotros morir a nosotros mismos para que Dios crezca en nosotros ¿no? para que esa carne se muera y lo que viva sea el espíritu y los planes de Dios en nuestras vidas ¿qué le pudieses decir tú a aquellas personas que nos están escuchando hoy que de pronto están pasando por una situación de incertidumbre que no saben que para dónde van sus vidas que no no saben de pronto si tomar esa decisión de seguir a Dios o no no es fácil el camino del cristianismo o de una vida de relación con Dios sin quitándole el título de religión no es fácil muchas veces pero ¿qué le dirías tú a esa aventura que es entregar nuestras vidas a Dios para que Él sea quien direccione nuestros pasos y que a través de Él sea que nosotros podamos ver que todo es posible? vale bueno a mí me gusta pensar en la vida cristiana como una aventura como algo emocionante porque realmente lo es lo es creer en Dios es algo emocionante dejarse sorprender y dejar que Dios actúe y ver las cosas como suceden no es una fórmula mágica no es algo que suceda de un momento a otro tiene muchos ingredientes como lo hemos hablado la fe la relación con Dios la constancia la búsqueda la perseverancia pero fundamentalmente hay un factor que hace que todo sea increíblemente extraordinario y es el hecho de que Jesús pagó por todo en la cruz Jesús ya hizo el máximo sacrificio el máximo intercambio la máxima entrega y no hay nada más que hacer como Él mismo lo dice ya todo está hecho ya todo está consumado ya todo está entregado entonces esa es la máxima ventaja tú sabes que todo lo que vas a lograr y todo lo que vas a tener en tu vida va a tener éxito porque Jesús hizo un sacrificio tan significativo en la cruz que trasciende más allá de lo que tú eres de lo que tú piensas de lo que tú tienes de lo que tú sueñas y te ha dado acceso completamente a la presencia de Dios ese sacrificio en la cruz nos da acceso a la presencia de Dios y cuando estamos en la presencia de Dios cuando tenemos comunión con Él cuando tenemos relación con Él creemos nos untamos de lo que Él es de esa esencia tan maravillosa que Él tiene y ahí entonces todo es posible porque realmente estás creyendo no porque estés recitando versículos de la Biblia de memoria estás creyendo no porque tengas disciplinas y acciones espirituales sino porque de verdad hay una esencia hay una esencia en tu vida está impregnada de esa persona que es el Espíritu Santo tienes la imagen de Jesús y deseas una relación con el Padre ahí entonces creer todo es posible y es una aventura maravillosa vale la pena no se construye de un día para otro pero tampoco tienes que pensar que vas a durar años simplemente hay que empezar que dar los pasos necesarios y comenzar a trabajar bueno ahí está para los que nos están viendo espero que de verdad esta charla les haya servido y motivado en muchísimas cosas que haya sido también Dios hablando primeramente a sus vidas a través de este testimonio a través de de la vida de Deirito y bueno Deirito me gustaría que nos despedieras con una oración e invitar a aquellos que quieren aceptar a Jesucristo en sus vidas para que también se metan en esa aventura con nosotros claro bueno entonces ahí donde estemos dispongamos nuestro corazón y dejemos que Dios entre entre en la escena y Él sea el protagonista amado Jesús te damos gracias porque tú nos has dado Señor ese privilegio hermoso de ser tus hijos tú nos has hecho nuevamente cercanos a ti Dios y hoy damos las gracias Señor porque podemos estar acá en este espacio gracias por la vida de William Señor porque Él ha dispuesto sus recursos ha dispuesto su tiempo Dios para que otras personas puedan ser servidas con esto que tú nos has dado Dios bendecimos Señor Jesús a cada oyente bendecimos a cada persona que nos ve en este momento para que seas tú Señor entablando esa relación profunda y significativa con cada uno tú sabes Dios cuál es el dolor sentido en el corazón de cada persona cuáles son sus necesidades conoces también sus defectos sus cualidades nos conoces perfectamente Dios cada uno de nosotros porque tú nos has hecho Señor porque tú nos conoces porque tú nos disiernes Dios y acudimos a tu infinito amor y tu infinita misericordia hoy pidiendo Señor que sea para nosotros Señor más tangible y más cercana esa relación contigo que podamos llenarnos Señor de tu esencia que podamos enamorarnos de tu palabra que podamos conocerte de forma profunda Señor y comenzar a trabajar en cada cosa que hay en nuestro corazón permite que podamos dar entrada Señor al Espíritu Santo de una forma tan tan grande y significativa que Él pueda entrar a cada rincón pueda limpiar pueda sanar y pueda traer Señor esa comunicación que tanto necesitamos Padre despierta nuestros oídos nuestros ojos espirituales para creer Dios para ver Señor con fe que las cosas que tú nos has prometido no son cosas vanas no son mentiras de hombre no son cosas pasajeras sino que son cosas que podemos ver realizadas en Dios permite que hoy podamos creer de esta manera Padre para aquellas personas que nos escuchan por primera vez que de pronto es tu primer acercamiento al Evangelio permite que estas personas Señor puedan acercarse a ti que puedan conocerte que puedan saber quién eres tú y ahí donde cada persona está Señor sea sintiendo ese toque especial del Espíritu Santo sea conociendo que tú eres Dios y que como lo deseamos hace un rato eres galor donador de aquellos que te buscan te amamos Dios te amamos Jesús y agradecemos tanto tu presencia en nuestras vidas Amén bueno bueno muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy gracias Dairito por este espacio que también dispusiste para nosotros para contar nuestra historia y hasta una próxima a todos los amo los bendigo no se olviden de compartir este video de poder bendecir a otras personas a través de esos testimonios compártanlo a sus amigos ya sea que sean creyentes o no lo sean permitan que Dios sea hablando a sus vidas a través de las cosas maravillosas que él hace muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes chao 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 Willy gracias gracias a todos adiós